Hola amigos, bienvenidos a tu canal. Yo soy Mari y yo soy Cristi. A ver Cris, ¿qué nos tienes hoy? ¿Con qué nos vas a deleitar? Hoy les voy a hacer una deliciosa gelatina de tres leches, rellena de gansitos, pero igual si no queremos usar gansitos puede ser cualquier panecito, los rollitos de chocolate, los que gusten. Entonces les digo los ingredientes que vamos a necesitar chicos, vamos a utilizar leche condensada, leche espesa para batir, leche evaporada, vainilla, aquí tengo una taza de agua para hidratar la gelatina, tengo cuatro sobrecitos de grenetina y cinco gansitos. Así que vamos a empezar. Aquí tengo mi molde previamente engrasado, lo engrase con poquito spray, solamente un poquito, para que no se despegue. Se despegue más fácil. Entonces vamos a comenzar a hidratar nuestra grenetina. Vamos a despegar nuestra agua fría. La voy a dejar unos cinco minutos que se hidrate bien, para después ya meterla al... la vamos a meter al microondas por unos 30 segundos. Ya que esté bien hidratada, la metemos a que se caliente. Y se disuelva bien. Ajá. Las gelatinas ahorita para el tiempo de calor. Frescas, ¿verdad? Bien ricas. Ya. Ya se antoja. Ya se antoja. Ahí nada más, ahí la dejamos que se... que se hidrate completamente, ¿ok? Entonces ahora, vamos mientras a hacer nuestra mezcla. Vamos a vaciar nuestros ingredientes, nuestras tres leches. Tres leches. Con la vainilla, sí. Gracias, María. Y ya está. Ahí está. Y ahorita vamos a esperar un ratito nada más a que se termine de hidratar nuestra grenetina, ¿ok? Bueno chicos, ya se hidrató la grenetina y la puse a derretir 30 segundos en el microondas. Ya está. Ya está líquida. Bien líquida. Entonces me voy a llevar a licuar las tres leches y le voy a vaciar la grenetina. Espesa más. Entonces aquí vamos a poner aproximadamente la mitad. Bueno ahí, un poquito menos de la mitad. De nuestra mezcla. Y vamos a acomodar los gancitos. Yo los congelé antes de ponerlos. Están congelados. Pero igual no tiene que ser. Los vamos a poner boca abajo para que a la hora que lo volteemos queden bien, ¿verdad? Los vamos a acomodar así alrededor. Son cinco los que le caben. Estos son cinco los que le caben a este molde. Ahí quedan, miren. Entonces ahora vamos a vaciar el resto de nuestra mezcla. Miren amigos, ya le puse el resto de la mezcla. Ahí están. Ahí quedaron ya cubiertos con la mezcla. Y la vamos a cubrir y la vamos a refrigerar por lo menos dos horas para que cuaje bien antes de voltearla, ¿ok? Así la voy a refrigerar. Ya voy a sacar la gelatina. Ya cuajó. A ver qué tal ya cuajó. Para darle parte. Sí, claro. Bien cubiertos, miren. Bien cubiertos, miren. Bien, 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 bien. Ah, que no salía. Ahí está. Ahí quedó. Ahí quedó. Mira, se ven los gancitos. Los gancitos. Los gancitos ahí se ven. Bueno, a ver, Mari. George Clooney. Te doy tu parte. Por favor. Mira, miren lo que tengo aquí. No, no, no. Mari, qué barra. Y está bien fría. Hoy sí vamos a ver. Esto me lo voy a llevar al rincón de la canción. Al rincón. Ahora sí que como dice la canción. Me voy. A la mesa del rincón. Y que no quede, que no quede huella, como dijo. Ah, sí, mira. Así para que veas. Mira, qué rico. Un gancito. Ahí está el gancito. Y por si hace falta, vamos a poner. Ay, qué delicia, por Dios. Aquí nuestro rompoque de almendra. Y ahora sí le vamos a dar. Baje, vamos a dar una tarila. Sí. Miren. Ahí quedó el, ahí está el gancito. Deliciosa. No sé hasta el comezola. De tres leches. No rica. Deliciosa. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado esta deliciosa receta, se las recomiendo. Yo soy Cristi. Y yo soy Mari. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.